Voy a ponerlo a grabar ¿Sabes esas veces? Que mueres... No que mueres, sino que estás diciendo Bueno, es que me van a matar, me van a matar, me van a matar y no puedo hacer nada O a lo mejor si flasheo O a lo mejor si gasto el curar, a lo mejor si... Y acabas muerto igual Y el gusto que te da decir, madre mía He manqueado, pero como un puto pronu ¿Que no? A las 7 creo que ya te dan Liga, o eso me habían dicho alguno Si son 7, mira, si me pudiese hacer el favor De informaros a alguno Si no me informo yo cuando acabe esta partida ¿De cuántas partidas son? Se llaman Ranked Placement ¿Vale? Posicionamiento Si alguno me decís cuántas son en total Y son 7, jugamos otra más En vez de Ascension, jugamos otra Ranked más Para ya no quedar con este Ansia, con este hype hasta mañana Vale, está todo bien, todo correcto Y ahora me alegro Sale la canción de Yo que me alegro Yo que me alegro Tenemos una Vayne enfrente No Iba a decir, me da mucho asco Vayne Cuando van en el equipo contrario Sí, me da mucho asco Ciudad y su dura vida barra labor No, pero estaba bromeando Jaja, pronuncia 2016 Eso es manquear con estilo Con suaj, con flow Son 10, son 7 Son 2016 Ah, no, no Ciudad pronuncia 2016 Me equivoqué, Wayne Se han generado súbditos Vamos, vamos Go, go, go El gusto que te da creer Que lo vas a matar Y de repente te dan por el culo Bueno, eso Es una sensación inolvidable Indescriptible con palabras Tengo el... Voy a subir esto un poco Pega, sorraca Pega Vámonos La peudir ese no me... Yo no lo he jugado A mí no me convence mucho Pero bueno, el tipo sabe Ahora ya están ahí Son 10 Yo ya las eché en esa temporada Vale, pues jugamos una ascensión Y el próximo día jugamos... Nos faltan 4, ¿no? El otro día jugamos 3 Hoy vamos a jugar 3 Nos faltan 4 Oh, qué épica va a ser esta partida, tío ¿Te imaginas que esta es la vaina de antes? Que nos ha carrileado En la primera partida Del directo de hoy Y ahora tenemos un Lucian Maniga Vamos rápido Que somos dos ¡Platanaco! No te cures, Lucian Vamos ahí ¿Quieres plátano? ¿Pero qué haces, tía? Qué desastre Se queda ahí tanqueando torre, tú Como un puto, bro Ahora el enemigo estará pensando Dios, esa soraca Qué buena que es Que le da lo mismo Recibir golpes de la torre ¡Dios! Qué asco da Qué rota está la sorraca Maldita cabra Voy a guardear Espero que no me pase Como en la primera partida ¿Os acordáis? No, voy a guardear ¡Oh! ¿Me mataron? ¿Qué hacía toda esta gente aquí? Venga, vamos a tirar plátanos, tú A ver Cira te llamabas, ¿no? Cira, ¿tienes hambre? ¿Tú quieres plátano? ¿No quieres plátano? Tan pronto nos vamos Yo seguiría tocando las pelotas Lucian Maniga Son 10 creo Sí, pues no pasa nada Echamos una ascensión hoy Y... Y ya seguimos con el arranque De otro día, ¿no? Echamos ascensión Con suscriptores ¿No? Y ya cortamos el directillo Después de la ascensión A mí me gustaría Que volviéramos a jugar Shard of War ¿Te acuerdas de lo que nos reíamos? Estaba guay ese juego Estaba guay Lo que pasa es que Entre el LoL Y el 300 héroes Pues... Como que no me apetece Empezar otro MOBA más Pero si un día Lo podríamos dar Para recordar viejos tiempos No estaba mal ese juego Yasuo Te van a bukaquear Vale, vale Me iba yo con Yasuo ¿Dónde vas? Ni se te ocurra Entrar a limpiar mi ward Ni se te ocurra Atacar a Maniga ¿Qué haces tú? ¿Qué quieres? ¿Plátano? Pero negro Pégala ¿Qué haces? Ah, que venía Udyr Claro Culpa mía La gente la ha cagado Claro, yo decía Yo he pensado Vale, te la turdo Con... Con mi E La verdad que lo ha hecho bien No sé por qué dice Good Gun O sea Si lo dice de broma No sé Lo ha hecho bien el tipo Pilla un este de... Pilla pociones Pociones A ver Lo que ha pasado ahí He visto al Lucian Bajo de vida Y a la Vayne Que se calentaba ¿No? Y he dicho Vale, pues me tanqueo yo Cuatro ataques Y el Lucian Mientras la revienta Que la Vayne se va por Lucian Le curo Que se va por mí Tanqueo y me voy Y lo que pasa es que Le he visto que el tipo No me seguía Y he dicho ¿Pero qué haces, tronco? Que es que me va a matar ya No me puedo retirar Me va a matar igual Y claro Es que venía a Udyr detrás Es que lo ha hecho él bien Toma, anda ¿Te vas a vaquear? Ah, pues ya nada Le iba a curar No, 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 no Mayniga, mayniga, mayniga Mierda Vale, con el plátano Muchacha Hola ¿Quieres más plátano? ¿Quieres plátano? ¿Quieres plátano? ¿Quieres plátano? Mierda Tenía hambre, gente Ay, qué pena, macho Venga, me voy a centrar ya Voy a dejar Ahí sabe lo que ha pasado Me he querido ir a curar a Udyr Y por ir a curar a Udyr Han matado a mi carry Que se supone que es al que tengo que proteger Vayne, ¿quieres plátano? Deja de pegarme, Vayne Ay, a robar vida ¿Quieres plátano, Vayne? Toma, plátano Sí, sí, tú ven aquí Vayne tiene hambre Es que me dan dinero Por eso lo ataco Porque me dan dinero Pero claro Hay que no morir De eso se trata Ahí está la gracia, ¿sabes? En tocar las pelotas Sin que te maten Ya si te matan Un tocamiento de pelotas No Oh, me atrapó Eh, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Sabía que esta tía Iba a venir a por mí ¿Quieres más plátano o qué? Tío, que no sé Cómo esta piba Te revienta, negro Que eres negro Mira, mira, mira Oh, my God Mierda, tío Me estoy flipando ya Venga, vamos a morir Udyr Mata a ese Me estoy flipando, gente Tengo que dejar de hacer el subnormal Y como ese del chat Exactamente igual Cada paso es un nuevo viaje Udyr, que te bukaquían Tari quiere plátano Tari Pero no está Tari Venga, vamos Paz, ya subo Sí, ya voy, ya voy Oh, qué rica Esa que te han dado, ¿no, amigo? Vamos, vamos Ya subo Vamos, ahora sí Mierda, tío Vamos, Udyr Vamos, ven Que le tenemos Sí, sí, sí ¿Ves? ¿Ves por él? Pero Udyr Ahí me posiciono un poco mal yo, ¿eh? Vale, vale Vale, vale, ya está I think Drake is more important Bueno, yo que sé Hola, ¿qué haces? Hace rato que no juego LOL Qué troll Llegué tarde Chaquearon la cuenta del LOL No jodas Vamos 8-5 de todas formas, ¿eh? ¿Quién se está hinchando? Udyr, Nautilus Lucian Y de ellos Su support, bien Cuidado, Lucian No te calientes Ni un cacho, ¿eh? Que te meto con el plátano Eh, eh Una perra Poderíamos guardear Policia, tío Que te las comes todas, macho Qué mal ha sonado eso, ¿no? Pero la verdad es que se las come, vamos Dobladas Vámonos, vámonos ¿Qué nivel son ellos? Es que son 7 Y yo acabo de subir al 6 Hombre, plátano ¡Odiós, la ulti! ¡Odiós! Va, estoy muerto Somos la peor botlane de la historia No hemos guardeado aquí Y estamos aquí como si nada Es que me lo olía ya desde hace media hora, tío 9-9 Íbamos Cuidado Tengo ulti, ¿no? No os preocupéis Me voy a mi línea ya Pero vamos a seguir atentos de esta gente ¿Cómo te han puesto así, negro? No te puedo dejar solo, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí al final? Se han salvado los dos, ¿no? Me ha muerto... Vale ¿Qué hace ahí ese hombre? Adiós, ¿no? ¿Quieres plátano? ¿Quieres plátano, gente? Lo que no me enteras que ha pasado ahí arriba Voy a guardear aquí ¡Eh, eh! Madre mía, cómo pega esa mierda de... ¿No? Nada, me voy para atrás Ya está Cuidado que encima ahora está Bain Ahora solo puedo curarle No puedo tirar plátanos Pero bueno ¿Nigger tiene ganas de plátano? No, yo le decía a la cira Pero no te cagues, Lucian Negro más pussy que he visto en mi vida Ahora sí Ahora deberíamos de irnos ¿Por qué no me...? Ahora Para la tranquilidad del espíritu ¡No! ¡Puta! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Word! Vale, han matado a un support Y nosotros nos hemos cargado a dos, tío Tirar esta torre, tío Estáis cuatro tipos aquí Tenéis que sacar algo de ahí Tenemos botas Tenemos botas Tenemos, tenemos, tenemos Cesario Ardiente Nos hace falta Para mejorar nuestras curaciones todavía Es que todavía Soraka no empieza a funcionar Porque ahora Soraka lo que hace es tirar plátanos Entonces hay que jugar seguro Pero cuando Soraka empieza a funcionar Y empieza a spamear curas Como si no hubiese un mañana Como va a ser ahora Que vamos a tener una cura cada dos segundos Y una buena cura No la mierda esa de antes De todas formas ¿Quién está carrileándonos? El maldito Udyr, tío Y el Lucia también Yo pensaba que... A ver, que no lo estaba haciendo mal Pero que tampoco estaba haciendo aquí el partido Donde subida Pero lo está haciendo muy bien Joder a este pendejo Ah, cuatro para dragón Vale, vale, vale Voy, voy, voy Me va a quedar aquí In the shadows Behind the musgo Por si viniese algún subnormal A usmear donde no debe Bueno, hemos cambiado torreta por dragón Vamos Udyr ¿Dónde está su mid? Que no la veo Menos mal que me he venido por aquí Cuidado, Yasuo Uy, no me ha dado tiempo ni a curarle Digo que intentaba curar a Yasuo Pero es que le han eliminado de repente Estoy yendo, eh No te seas pussy Estoy yendo Defendemos No pasa nada Cuidado, Lucian, tío Que están tres Y es que ahora todavía no voy tan Que ten cuidado Solo digo que tengas cuidado Está, Udyr Vale ¿Quieres seguir? Go, 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 go Mira, tío Deja la planta Están pegándose Y necesitan ayuda Está con la planta el Niga ¿Qué pasa? ¿Que te gusta la maribuana? Me tengo que quedar muy atrás Es lo malo, tío No puedo usar ni un maldito plátano ¿Tengo ulti? Vale, cuidado con ese ¿Nos vamos? Venga, vámonos Es que lo malo es el Jax, tío ¿Estáis dando cuenta del top? Yo llevo todo el rato mirándole Y no digo nada Porque es que no voy a ir con Soraka A limpiar el top, ¿sabes? Pero la verdad es que Qué desastre Y no debería ir por aquí Me lo puedo encontrar al Jax No sé dónde se ha metido Me voy a ir Mírale, mírale Vamos ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No quiero morir! Es cierto, toma ¡Madre mía! ¡Ay, no me ha dado tiempo! ¡Para, para darle la Q! Nada, ni lo intentes, Udy ¡Qué tonto he sido, tío! ¿Por qué? Yo no sé si he sido tonto He tenido más mala suerte Que pensaba que entre Udyr y yo Le hacíamos No esperaba encontrarme Al aire sopetón ¿Me están remontando ellos? No, 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 no Vale, fuera, fuera Sois dos, fuera Sois dos contra cinco Correcto Bueno, me voy a poner a jugar En plan seguro ya, tío Tiene Wars Compra el talismán rojo No lo uso No me... Me hace mucha gracia Pero no estaría de mal No estaría mal, tío ¿Qué hago, tú? Si es que aquí no puedo hacer nada Toma ahí, ¿sabes? En toda tu cara Vamos, Udyr, entra Es que lo malo es que se me alejan tanto Que no... No puedo... ¡Cuidado! No, y la ulti tarde, Ciad Qué mal Muy mal, Ciad Muy mal Vale, defendemos aquí Nos están atacando el top Y aquí Es que no... Udyr Tanquea, tío A mí es que me va a pillar Y me va a violar, tío Voy, 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 voy La vaina no le mata porque no quiere, yo creo No hay cosa más mejora que curar a alguien para que va ¿Qué? Vamos a poner visión por aquí Que no tenemos nada Voy, 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 voy No peguéis, no peguéis Voy, voy Defender A esta gente le gusta, ¿verdad? Le gusta mucho pegarse Mira, 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 mira Mira esa partidura de boca, papa Madre mía Madre mía El Yasuo Voy a dejar visión por toda la jungla nuestra Aunque sea... ¿Se están peleando? Ah, no ¿Vamos? Claro Estoy enfadado, tío Estoy jugando fatal Me estoy... Posicionando fatal Fatal, 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 fatal Tienen que van a ganar o a perder Ahora mismo, mira, mira Udyr Por lo menos está haciendo algo Sigue, sigue, sigue Ah, no He senido los dos al mid Cuidado Tengo ulti Vamos con lo hacéis Vamos con lo hacéis Bueno Bueno Esta partida se me están quitando las ganas De ir con mi carry Y me están dando las ganas de ir con Lucian Para la tranquilidad del espíritu Con granja Cuidado, Yasuo Yasuo está también muy... No que haga mal las habilidades Sino que se posiciona fatal Se va solo Vámonos, tío Vámonos Oh, Dios Pero, tío Madre mía Están matando a Nautilus Vamos a ayudar Que poca visión Que poca visión, tío Que poca visión ¿Cómo que... Soraka suicide Iros a tomar por culo, tío? Pues sí Puede que tengan incluso razón Puede que haya sido culpa mía No sé Yo pensaba que íbamos a ir a salvar a ese Nautilus Ya que la Bane Si íbamos todos a por ella Estaba muerta Con mis curas Con gente tanqueando Con el negro haciendo daño Es que... Eso de dejar a Nautilus morir ahí No sé Yo no he mirado ni el mapa, ¿vale? Eso ha sido culpa mía Pero es que no he mirado ni el mapa Porque lo he considerado tan obvio Que íbamos a ir Cuatro contra una Bane Que sí, que detrás había lo que tú quisieras Pero esa tía caía Que es que La que nos está reventando es Bane Fijaros que hostias pega No sé No está asquerosa también Que me meto a curar aquí Vamos a reventar Sí, pero yo te he matado, perra Es que esto es Esto es pa' mear y no echar, bolta De verdad No, no me voy a rendir No me sale de los huevos rendirlo Me están poniendo un... Me estoy enfadando Porque les veo que juegan absurdo, tío Que juegan a... A yo me lo marco, ¿sabes? A yo lo hago solo Yo voy a tirar esta línea yo solo Porque soy Udyr Y llevo ocho muertes Y al principio ha empezado muy bien Pero... Y luego estoy enfadado conmigo mismo Porque estoy haciendo las cosas muy tarde Eso lo tengo que reconocer Muy, muy, muy tarde Lo puedo hacer mucho mejor Por ejemplo, aquí De nada, eh Te acabo de salvar el ano De nada, my friend ¿Cómo va el ZZ? ¡No! Estábamos a... Estaba haciendo el ZZR ¿Qué ha pasado? No lo he escogido al final Presto mi ayuda Soy la mejor idea que han tenido En toda la partida, el varón Por eso me he quedado callado Estaba sorprendido de decir Coño, mi equipo piensa Hasta que ahora mueran Y me caguen todo Tengo ulti Cuidado, cuidado, cuidado Ahí ya he pasado Digo, no voy a tirar mi ulti Que se acabe ya esto, tío Si es que... O sea... Es absurdo, gente Es absurdo Eso que acaba de pasar Es absurdo Taz es un varón Tenemos que juntarnos Y atacar Se va el Yasuo A ver quién defiende esto Lo bueno que tenemos Es el Nashor Para defender Nunca había utilizado Yo en mi vida Un Nashor defensivo Bueno, pues un Nashor Que no ha valido Para nada, gente Oh, qué rabia, ¿no? ¿Qué rabia, no? Yo también a veces he pensado Que es muy gracioso No les hablo como si estuviésemos En Skype, capullo Pero... ¿Qué ha pasado ahora? Ah, bueno, menos mal Una alegría No les hablo como si estuviésemos En Skype Pero al estar en un gameplay Sí, se podría decir Que lo parece, ¿no? Pero ya sé que ellos No me escuchan Lo que pasa es que Cuando yo hago marcas En el mapa Con la mierda esta Ahí sí que les... Les digo Entrar, no entrar Iros Ahora mismo Tenemos el varón Deberíamos de pusear Todos una línea Fijaos dónde estamos ¿Y qué pasa? Que tienen una vaina ¿Y qué pasa cuando tienen una vaina? ¿Os acordáis? Cuanto más dura la partida Más va a pegar esa vaina Más difícil va a ser Voy a dejar más visión por aquí Va a venir alguien dentro de poco Estaba Jax por aquí Cuidado Mírale, aquí está Cuidado Como veis Voy en el modo más pussy que existe O sea, me voy quedando Lo más atrás que puedo Que le fucking al dragón Tío Es que tenemos Nasr ¿Por qué vamos a ir al dragón? ¿Qué se nos ha perdido allí? ¿Ademán ya se lo han hecho? Yudir, ¿dónde va, loco? Mira a Mainiga A la que le van a hacer Mira a Mainiga ¿A quién intento salvar? ¿A la Lucia o no al Yasuo? Pues venga, Yasuo Vamos ya a el Udyr, tú Vamos ya Go Tío Correcto Ven aquí Udyr, anda abajo Vámonos Y todos en la base no están Destrucción ¿Qué? No ¿No había vuelto? Ay, tía Qué fail, gente Qué fail Pensaba que había vuelto ya a base He tirado la ulti Le he dado clip derecho para moverme Y no estaba en base Estaba aquí Y justo por aquí pasaba Vayne Y me ha violado Sale la miniatura del Final Fantasy Yo qué sé, tío Pues si yo ayer le cambié la miniatura Y le puse la del Digimon Hoy se la volví a cambiar Le puse la del Nigor No Yo qué sé Si es que YouTube hace lo que le sale de las pelotas Oh, qué rabia me da saber que estoy ayudando a perder la partida, macho Porque es que yo ahora tendría que estar ahí curando como una perra Vamos, vamos, vamos Go Me voy a guardear toda la jungla de abajo Se va a enterar, vamos A mí me da miedo ir para allá, eh ¿Dónde va Udyr? Voy a seguir a Udyr Porque lo he hecho antes Y ha sido la más decisión La decisión más inteligente que he tomado, yo creo Otra ulti desperdiciada, tío Y lo tienen War Cuidado, ayuda Ayuda, please 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 No te vayas No te Madre mía Le he dado mi vida a un subnormal que se va a volver a base Nah, ya estoy quejando por quejarme muchas veces, ¿cierto? Esto ha dolido, papu Eso me escoció Megafile La verdad que sí, tío Ha sido una cagada Necesitamos defender, eh No sé yo cómo lo ve el amigo Yasu ¡Cuño! Vamos, vamos A ver si lo ayudo O a ver si no muero en el intento Best teleport of the world Vámonos, ven Madre mía Vámonos ¿Qué? ¿Qué haces ahí, tío? Este no debió de escuchar el varón Debe de tener el volumen quitado o algo Sí, ahora voy a ayudarte Espérame Estoy yendo, estoy yendo No tardo Madre mía, qué violación 38-42 Estoy muy rabioso Porque si no hubiese tenido esos fallos tan absurdos Esto iría de otra manera Quiero decir No estamos perdiendo por mí Todos hemos cometido fallos Pero me da rabia, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Dios Soraka experta en KS Soraka experta en Kill Steel Tengo un dedo en la cura Y otro dedo en la ulti ¿Sabes? En plan ¿Dónde vas? ¿Qué está pasando? Dale, Udyr Dale, venga ¿Qué coño vais a base? Que tenéis a Soraka ¿No os habéis dado cuenta? Dale, muchachos Solo dale para adelante Dime que roba alguno más Please Ah, no Pero tres asistencias Go, go, go Ya va a quedar ¿Tengo el Z-Arroz? Sí Vamos, vamos, vamos Go, go ¿Por qué? Porque no nos va a dar tiempo a acabar Así se lo puteo Y mis curas llegan Go Pero Lucian Este pibe es un normal, tío Y el Yasuo más todavía Espérame, espérame, espérame ¿Para qué queremos el dragón? ¿Para qué? Corre, 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 corre ¡Oh, hija de perra! ¡Oh! Bueno, pues esto es irremontable, gente Con gente con esa mentalidad De... Han muerto cuatro tíos del equipo enemigo O sea, es que eso Me ha dicho antes Quien ha sido... Tía, parece que les hablas por Skype Joder, es que hay que ser un poco espabilado, ¿no? Están cuatro de ellos muertos Tenemos dos inhibidores abiertos Y lleva el negro Que es el que más daño hace Y el Yasuo Hacer un onbarón Voy legide ¿Qué es eso? Sin bromear No sé qué es el legide Mira, mira lo que hay aquí Fresquito Por si lo queréis alguno Mmm... Botas ¿Y qué más espera? ¿Este...? ¿No había un elixir de tanque? Bueno, da igual Último objeto A ver, que no pase como antes Rápido Armadura Armadura o AP Armadura que tienen Vainy Armadura, armadura Vida Rally Estos, aquí Estos No puedo decir nada esta vez Porque no me he enterado de lo que ha pasado Pero bueno, esto es GG, gente Me voy a salvarlo No sé si es que va a morir Lo que voy a hacer es meter El Z-Rot aquí Para que le sea más difícil entrar No tiene por qué ser GG Se han ido a defender Bueno, si va a ser GG ¿Cuánto tarda en salir? Udyr y Lucia en 20 segundos Bueno Tengo que ir para atrás Falta Vainy No me voy a perseguirla Vámonos Vamos, vamos, vamos ¿Cuánto? No, no, no Ahora vamos a ir al varón No te jodas A estas alturas de partido ¿Quién ha muerto? ¿Nautilus? Genial Les tengo que tener a todos enteros Qué asco, tío Qué asco No puedo curar Es que no puedo curar Ven, 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 ven ¿Dónde estás, Lucian? Ven Ojo, eh Vamos, chavales No te vas ¿Qué has hecho, hijo de puta? ¿Y ahora qué haces ahí contra los dos? Te van a reventar, tío Vete de ahí Para ya de trolear Vaya locura de partida, gente Es que es un normalidad de tío, tronco Es que lo teníamos ahí Ahora sí que estoy cabreado No me voy a engañar Eso me ha dolido Claro Es que ahora ellos van a hacer Nashor Y adiós Venga, go Vaya Vaya flash que se ha marcado el Yasuo Sí, sí Voy a guardear Bien, bien, bien Gente, bien Bien Vámonos Vámonos ¿No queréis? Debería comprar, tío No tiene nada Vayne Podemos ganar No tiene nada Vayne Vamos No hay ningún puto minion A este no se le puede poner El cosa este de tanquear A este, tío Mirad ese minion ¿Lo veis? Yo para atrás Yo para atrás Ellos Que se peguen ellos No me jodáis Podemos ganar No Ha muerto Udi No vamos a ganar Esto tampoco, tío De la mierda, chaval Qué asco de partida Qué asco de partida Cuánto me falta para salir 50 segundos Esto está perdido Lucian se va a hacer el dragón Pues sí, hijo Pues total Ya para lo que hay que hacer Mira el baddor Del Lucian Te va a meter una Te va a meter una Ah, bueno Se va Vamos, tío Maldito Randuin Pesado Está pidiendo ayuda No sé a quién le pides ayuda Vamos Vamos Free Nexus Free Nexus Buah, partida trolasa Donde las haya, tú Idiots Estáis viendo a la vaina Pero Udyr Mira a Udyr, tío Le voy a reportar a ese tío Esto es ranked, eh Que no se se olvide ¿Te imaginas que me llevo el rojo? Dios, qué nervios, gente Nos la vamos a jugar En esta última pelea, eh Aquí se juega la partida ¿Qué hacen? ¿Tiros? ¿Dónde está Biff? Que no le veo Ay, al Lucian que me lo mata No ¡Qué desastre, tío! Le iba a reportar Pero ya no le puedo reportar Porque ha ganado en la partida Hostias, chaval Pues ya llegó el play Madre mía ¿Qué os ha parecido, gente? A ver ¿Cuántos estáis? Hostias Qué fuerte Y no me lo crees El fucking Udyr Madre mía Qué partida Qué partida Qué partida, tío Lo han destruido los minios Ya se los quedaba la torre Lol, lol GG Udyr Remontada Yo me voy a ver El partido del Barça Te recomiendo Un juego de estrategia Hombre, pero ahora No me recomiendo el juego Vamos a hablar de esto Tan épico que acaba de suceder No, bueno, épico Es que más que épico Es que ha sido putamente ridículo ¿No creéis? O sea Es que hemos ganado De una chorra Hemos podido ganar 80 veces Y el equipo no No ha hecho lo que yo creo que debía decir En plan estrategia Este juego es estrategia Y ellos nos han podido ganar también Un montón de veces Lo que pasa es que Pues sí Al final parece que eran ellos Peores que nosotros Me ha sentado fatal El momento en que este señor Se ha puesto a trolear ¿Pero qué hago? ¿Les reporto? Si se ha tirado el Nexos Y es que encima No le puedo reportar Son mis rankings De placement O sea, no Madre mía Qué fuerte That GG Y él sabe cómo ganó Yo de repente He visto que se movía la cámara Y he dicho What? No os acordáis en la pelea ¿Dónde está Udyr? ¿Dónde está Udyr en la pelea? ¿Dónde está Udyr? No le veo a Udyr ¿Dónde está Udyr? Y de repente Se ha movido la cámara Victoria Y ha sido como lo Hostia Que locura de partida Pero como habéis ganado No lo entiendo La verdad que ¿Sabes lo que pasa? Que Yo pensaba que íbamos a ganar En la mitad de las peleas Que hemos hecho al final Pero en esta en concreto Al principio sí Pero cuando he visto Que han empezado a morir Los compañeros Pensaba ya que la pelea Se había perdido O sea, que nos teníamos Que ir a defender Y de repente Estaba Udyr ahí Hostias Qué bueno 2-14-24 Bueno, Soraka robando KS OP O sea Robando KS He dicho Soraka KS Del poder De Platano Power Gente Banana Power Platano Party Hostias Qué partida Vamos a echar A ver Un vistacillo Por aquí A Al daño Por ejemplo Infligido a campeones Es que mira Mira eso Es que Vamos a poner música O algo Que está Esto así A ver DJ No, pero esta no ¿Cuál era la otra Que he visto Que me ha gustado? No la encuentro Ah, sí Ya me acuerdo Bueno, da igual Cualquiera Vamos a estar aquí 8 años Para ver Las estadísticas Curaciones He curado 30.114 O sea Ha habido 30 jugadores Más Aparte de los 5 Que estábamos jugando Había otros 30 Hablando de De vida De HP En verdad Udyr lo ha hecho bien Básicamente Ha destruido todos los Individores Si a ver Si yo al tío No os habéis fijado Que ha habido No sé si lo he dicho O no Por eso quiero hablarlo No os habéis fijado Que ha habido una parte De la partida Que yo he empezado A dejar al Lucian De lado Porque he visto Que no valía Para mucho Que se iba a dragones Cuando no había Que No sé He empezado a ignorar Y me he empezado De ir con Udyr Que he dicho Este tío va a ganar La partida Que ha sido justo Cuando el fallo ese De que me ha matado Vayne arriba Porque he cliqueado Cuando pensaba Que había baqueado Ahí me he empezado De ir con Udyr Porque digo Es que este tío Es el que nos va a hacer ganar Y luego Ya ha empezado A hacer cosas raras Ya lo habéis visto Ha empezado a trolear Y ya he dicho Madre mía Le voy a reportar Tío que asco De persona Por tirar la partida A medias Porque no se puede tirar La partida En esas alturas O sea que Pero bueno Que no le voy a reportar Ni nada Que ver eh Te hacen inmortal Bueno pues nada Chicotes A ver Voy a cortar la grabación Para los que veis El directo resubido Pues lo de siempre Espero que os haya gustado Y esas cosas Y nos vemos En el siguiente vídeo Y voy a echar un miss Espera Adiós